Este empate de Melgar frente a San Lorenzo 0 a 0 porque Melgar de Arequipa no pudo pasar del empate sin goles ante San Lorenzo de Argentina. Un encuentro válido por la fase de grupos de la Copa Libertadores de América jugado en el Estadio Monumental de la UNSA. De esta manera los rojinegros han sumado un punto en el campeonato internacional en la Copa Libertadores. Se van a enfrentar a Garcilaso este fin de semana por la fecha 4 de la Liga 1. Posterior a eso van a tener que viajar a Brasil para enfrentar nada más y nada menos que al Palmeiras nuevamente por la Copa Libertadores. Tremendo partido. Sí, es un partidazo, tiene unos rivales pero de mucho nivel. Y tenemos además al hombre de deportes que casi se nos ha ido esta semana con un tema de apendicitis. Hoy lo vi, está bajo de peso, pero por lo menos llegó y está mejor. Oscar Paz, buenas noches, casi te perdemos. ¿Cómo es eso que casi te perdemos? Pues Claudia, por favor. Ah, la única que se quiere lo tiene que se llamar es tú. No, mentira. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos para todos los oyentes. Bueno, se jugó el partido más como quiso San Lorenzo que es como lo propuso Melgar, ¿no? Un equipo argentino que vino a Arequipa a plantear el compromiso a partir de reducir espacios, de correr, de contrarrestar, de presionar por momentos también. Pero sabíamos que en la altura en algún momento iba a hacer su trabajo, pero cuando San Lorenzo bajó un poquito los decibeles, cuando bajó un poquito las revoluciones, Melgar no tuvo argumentos futbolísticos en ofensiva para hacer daño. Yo espero hacer aburrido. Oscar, esta es de las etapas en las que los equipos peruanos deben demostrar un buen fútbol y nos pasa esto, que vamos avanzando y cada vez nos vemos relegados porque los rivales son superiores. Se muestran futbolísticamente superiores, más fuertes, con mucha más estrategia. ¿Qué es lo que va a pasar para Melgar? ¿Cuál es el pronóstico matemático y futbolístico? Porque el peruano saca la calculadora hasta el final. Como siempre. Sí, bueno, tú sabes, en fase de grupos son seis partidos, es muy importante sumar siempre el local de a tres puntos, obviamente sus posibilidades de clasificar aumentan, pero en este caso Melgar ha perdido dos unidades, tiene una posibilidad, sí, matemática porque recién arranca la copa, sin embargo, desde el punto de vista futbolístico es bien complicado, porque San Lorenzo es un equipo que si bien es cierto no le va bien en su liga, en Argentina el fútbol desde el punto de vista de niveles superiores a peruanos, te corre más, te juega más, hay mayor intensidad, hay mejores jugadores. Ahora, tampoco hay que bajar de tanto la llanta a Melgar porque ha sorprendido que el equipo de pautazos llegue a la copa Libertadores. Pasar a la U de Chile no era fácil, un equipo con un presupuesto de ocho veces más que el equipo arequipeño, además haciendo un buen partido en Arequipa, defendiendo bien, pasó la llave sin recibir un gol, luego le toca a Caracas, acá creemos que seguimos siendo mejores que el fútbol de Venezuela, son equipos que han mejorado mucho desde el punto de vista físico, táctico, concepto y entendimiento de los juegos también. Melgar pasa esta llave también con justicia, sufriendo de vida. Claro, pero Oscar, hablamos por ejemplo de la U de Chile, que en cierto modo en historia, en tradición, tiene mucho recorrido, o mayor recorrido por delante que Melgar de Arequipa. Y hablemos de la realidad de Palmeiras, el siguiente rival de Melgar en la Copa Libertadores. ¿Cómo viene Palmeiras? ¿Cómo se encuentra allí en Brasil, en esos torneos que se juegan en esta etapa del año? Bueno, en Brasil en este momento se está jugando el campeonato, el torneo paulista, en el caso de Palmeiras, que pertenece al estado de Pau Paulo, y es el equipo económicamente más sólido de este país, es el actual campeón también del fútbol brasileño. Entonces estamos hablando de un cuadro que se refuerza, que juega, que vive el día a día pensando en ser campeón tanto de su país como de la Copa Libertadores de América, y tiene jugadores de primer nivel como Borja, Felipe Pires, el mismo Dudu, Movicius en la mitad de la cancha, que hablamos un poquito más del arquero Webberton, que fue figura de la temporada pasada, Luan en central, el número 13, o sea, es un plantel de primer nivel, el panorama es complicado. Sí. Pero en el caso de Melgar, frente a Palmeiras, Claudia, Oscar, pisemos tierra, Melgar tiene que jugar a defenderse. Atrás, Melgar tiene que, sí, eso es un hecho. Pero bueno, a ver, seamos optimistas, todo puede pasar en 90 minutos, con ganas todo es posible. Yo le decía ahora a Jesús, porque él decía a Claudia, o sea, no es un empate que todos tengamos que celebrar. Sí, lo lindo hubiera sido ganar de locales, en Arequipa, darle una alegría a la gente, pero es un empate que por lo menos nos da la esperanza de que Melgar pueda hacer algo más adelante. Vamos a dejar a Melgar ahí, porque quiero hablar de algo que me ha dolido, ya me viene doliendo desde el fin de semana, te cuento, he visto al Madrid, he visto al Barcelona, yo soy madrilista a muerte, no sabes cómo me duele la crisis del Madrid, y hoy martes más, porque el Ajax lo saca ya, lo saca, y de verdad que... Con tremenda paliza. Sí, con tremenda paliza. ¿Qué está pasando? ¿Se fue ese R7 y comenzó el acaboce del Madrid? Bueno, la situación del Madrid es bastante especial, ¿no? Porque todavía está en el recuerdo que el equipo que fue campeón tres veces de la Champions, dando un fútbol, o entregando al mundo futbolístico un estilo de juego atractivo, a partir de una mitad de cancha muy sólida, con Modric, con Casemiro, con Kroos, con Cristiano Ronaldo, encima el propio Garibay, el Asensio o Isco, que fue titular finalmente en la última temporada, pero hoy Madrid paga las consecuencias de creorio, un fin de ciclo que se veía venir a partir del desgaste, del bajón de los jugadores, del poco funcionamiento, de la ausencia de un goleador como Cristiano, esos 50 goles por temporada no los puede conseguir así nomás en el mundo futbolístico, le reclaman a Florentino que debió de repente contratar a un jugador, pero igual es muy complicado, y es así, la vida, el fútbol tiene ciclos que se acaban, y el Madrid se va ante un gran cuadro como el Ayas, que hoy dio la agarraba un recital en el Bernabéu, haciendo todo bien en contexto, funcionamiento, trámite, desarrollo, en todo, entonces creo que a partir de ahí se va un equipo, un equipo que va a querer la historia, es cierto, pero que hoy fue pasado por encima de todo punto. Es cierto. Bien Oscar Paz. Sonará trillado, pero el fútbol te da revanchas, así que... No estoy triste, claro. Sí, no, no estoy triste. Bien Oscar Paz, muchísimas gracias por la comunicación alcanzada. Gracias Oscar, que siga la recuperación, por favor, a comer un poquito más, que hoy día te he visto flaquito, flaquito. No se preocupe, ya voy a mejorar. 7.57, Pedro. 7.58 minutos, y hemos llegado a la parte final del programa, quédese como siempre con la columna, hablemos claro de Nicolás Luca, y a las 8. Hashtag, yo Carlos. Sal Don co-coze como siempre. En un momento. Sí, además, muchísimas gracias.